La orden era rastrear a los salvajes. Hay dos tipos de dolor. Y ya no darán problemas. El dolor que te hace más fuerte y el dolor inútil. Lo que pasó podría habernos pasado a nosotros. Ese dolor que solo provoca sufrimiento. Euskaltel presenta Te lo perdiste. Te guardamos durante siete días los programas que más te gustan para que los veas cuando tú quieras con solo pulsar un botón. No te pierdas nada. Cambia tu forma de ver la tele con Euskaltel. No te pierdas nada.